Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los programas de vivienda que son administrados por Confiar son nefastos porque hasta el momento no se han entregado la primera vivienda en el departamento. Beneficiarios se tomaron los apartamentos en Saravena. El presidente de la República de Colombia realizó un reconocimiento al municipio de Saravena con el premio a la excelencia. El alcalde de Saravena aseguró que la administración de los programas de vivienda por Confiar han sido nefastos para el departamento. El señor presidente de la República generosamente nos otorgó el premio a la excelencia, como ustedes lo saben. Posteriormente, exactamente fue por el manejo de los recursos provenientes de regalías en un proyecto para un acueducto indígena y al igual que el proyecto que se está manejando para los indígenas en mejoramiento de vivienda de ellos, de la familia UBA. Lo otro es el reconocimiento exactamente de la gestión que hemos hecho como municipio. Parece que ocupamos el primer lugar del orden departamental en lo que tiene que ver en gestión con proyectos del orden departamental nacional y esto pues también hubo un reconocimiento exactamente por parte de Planeación Nacional para que sigamos trabajando de la mano y esperando que ahora mismo con el nuevo gobierno podamos continuar llevando recursos para nuestro municipio en proyectos que van a beneficiar a nuestra comunidad. La asociación del programa de vivienda de la urbanización El Castillo se tomaron los diferentes apartamentos. Estamos sumamente preocupados con esta situación. En Saravena, la asociación de este programa de vivienda El Castillo tomó una decisión de irse a ubicar a cada uno de sus apartamentos que les falta todavía en la parte eléctrica y algunos acabados y nosotros fuimos posteriormente acompañarlos y ahora mismo le estamos exigiendo a confiar y al departamento y también tomó cartas en el asunto la Procuraduría por primera vez y esto pues genera esa como esperanza de que estas 108 familias de Saravena y las familias de Fortul puedan tener dignamente esa vivienda. Para el burgomaestre de Saravena la negligencia es del contratista que no ha cumplido con estos programas de vivienda. Pienso que aquí la negligencia es por parte del contratista porque no ha cumplido y cada vez que hay una reunión le ha pedido a la comunidad que le dé más y más y más tiempo. Pienso que ya la actuación de la Procuraduría va a generar que ellos cumplan o si no pues vienen a las consecuencias que tiene que ver con la contratación. Los programas de vivienda del departamento de Arauca que son administrados por confiar no han finalizado ninguno. El otro programa de vivienda de interés social en sitio propio que usted me está diciendo de la misma forma pues no se ha terminado. Entonces esto ha generado esa desconfianza pienso en la gran mayoría de colegas alcaldes para poder seguir tramitando proyectos de vivienda con confiar porque si no los terminamos cómo vamos nosotros a someternos a investigaciones seguramente a los exalcaldes los van a investigar exactamente al exgobernador por este tema que no entregaron a tiempo cada uno de estos contratos. La Procuraduría Regional de Arauca se puso al frente de los programas de vivienda que son administrados por la caja de compensación familiar confiar en el departamento de Arauca y que hasta el momento no han entregado ni la primera vivienda. La Procuraduría Regional de Arauca